¿Qué es la pobreza? ¿Qué es la pobreza? En el otro día se dijo que el gasto social se duplicó en 20 años y la pobreza sigue siendo la misma. O sea que estamos frente a un problema bastante severo. Bueno, en todos episodios para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando, para que tomemos en guardia de lo que estamos hablando. El primero en la puerta de casa, el otro día vi dos policías disuabiendo a unos cirujas del cirujero. Con buenos modos, la verdad que con bastante buenos modos. Les pregunté después por qué, me dijeron que está prohibido. Probablemente no estén por razón de la salud unidad, pero claramente hay una bajada de línea. Hay una bajada de línea que tiene que ver con el deterioro del espacio público, que es bastante notable. La segunda, el segundo episodio, o sea, es más público, más reclata. La policía levantó a una gente durmiendo, no sé si lo vieron en el caso, en unos colchones. La cena es muy antipática, no la del desalojo, pero alguna diputada socialista presentó una queja y la respuesta fue, si no te gusta, si vas a dormir a tu casa. O sea que estamos en una discusión brutal, brutal, más con una discordancia para el cálculo. O sea que estamos ante un enorme problema. Bien, la pobreza, que tenemos un problema complejo, muestro dos descripciones de dos filósofos importantes. Es una de Platón, el contexto no importa, pero habla sobre el pobre, sobre Peña. Simpático que Eros es hijo, Eros es el amor, es hijo de la abundancia y de la pobreza. Bueno, dejando de lado esta cuestión, la pobreza, dice de Peña, que es duro y flaco, descalzo y sin hogar, vuelve siempre en el suelo y sin mantas, anotado en el raso de Puertas y Caminas, compañeros siempre y separados de los niños. Una discusión absolutamente contemporánea. Y una de Vives, que es la otra, acá otra versión, Vives, vamos a ver quién es, para no idealizar, algo que en la realidad sucedía mucho, la idealización del pobre, ahora vamos a contar por qué, dice, prácticas inmodeladas al pedir, conducta procás, carácter inoportuno, uso de la fuerza, utilización de la pobreza. Así que la pobreza claramente tiene algún lado complejo. O sea, que a veces pierde sufrimiento, a veces, algunas veces nos pasa, creo que casi todas nos pasan, nos produce molestia. Así que tiene, hay varias formas de seguir, de experimentar una escena donde, una escena que se atraviesa por la pobreza, atravesada por la pobreza. ¿Qué hacer con un tema complejo? Bueno, en mi caso se me ocurrió emprender un libro colectivo. Un libro colectivo puso títulos hasta justo ahí, que es El soberano y la pobreza en la historia del occidente, y la idea era ver qué dijo la reflexión filosófica que el Estado debía hacer con la pobreza y los pobres. Es decir, no es un hilo sobre lo que efectivamente se hizo con la pobreza y los pobres, y lo imposible de hacer desde luego. Bueno, ahora nos vamos a ver. El primer punto del libro, la pregunta me parece más profunda sobre el tema de la pobreza, es ¿por qué alguien es pobre? Sobre preguntar por el origen de la pobreza. Aristóteles dice que en el origen, en el principio, se aloja más de la mitad del todo. Así que si supiésemos por qué alguien es pobre, el debate me armaría mucho, sería menos agarrado, menos marical, habría menos discurso. Pero no se puede resolver el debate por algunas razones que voy a tratar de explicar. Uno, por supuesto, puede dar infinitas explicaciones, puede ser que las estructuras económicas son injustas, que las políticas económicas son erráticas, que hay que ir por el azar social, por la negligencia, por la pereza, por la responsabilidad, puede dar un montón de razones. Sin embargo, creo que no alcanza. Y además, hay quienes piensan una cosa y quienes piensan otra. Hay un tango muy lindo, es el de César Vermelho, que lo utiliza, dice, solo Dios conoce el alma que palpita en cada pobre. El tango dice eso, en cada hélio. Es un misterio, me parece, porque la ley es pobre. ¿Por qué no se puede resolver este misterio? Porque una afirmación que dice, Pedro es pobre porque es un vago, no se verifica. Como si yo le digo, la esquina suele verlo, lo único que hay que hacer es ir a la esquina y ver si efectivamente suele. Es una proposición constatativa verificante. Si yo digo, alguien es pobre porque el vago no tiene constatación. Creo que esta arma ontológica, ese tipo de afirmaciones, es la que explica por qué el debate no se puede sacar. Y creo que también dar cuenta de un poco del fracaso, bueno, como la política no funciona bien, porque es una, creo que una tarea de la política es domesticar o darle un margen o un caos a las discusiones y no lo logramos en Argentina porque estamos, repito, en una radical diferencia. Yo tengo una hipótesis que le daba poco crédito, eso se la compró, o la compartí con un amigo que le dio un poco más de ínfulas y que tiene que ver con un término que usa lo que vi de la democracia en América, es un libro que es hermoso, de una persona que va por dos años a Estados Unidos, que son unas observaciones finísimas que yo no podría hacer de la que a tonal de San Martín que vengo hace 25 años, un libro hermoso. Hábitos del corazón sería algo así como el modo en que la cultura, la forma en que la cultura moldea los sentimientos y los juicios de sus miedos. O así como eso que dice Pascal, el corazón tiene razones, es una forma de sentir, los sentimientos no son hábitos, tienen mucho de tradiciones. Y entonces uno ve que Estados Unidos tiene una forma de juzgar y sentir. Y esa forma de juzgar y específica que tiene Estados Unidos tiene que ver con su historia. Uno piensa en la historia americana y en su origen hay igualdad. Por supuesto, con enormes excepciones. Pero el núcleo duro americano son los ingleses que se alojan y parten de condiciones perfectamente en las mismas condiciones. Entonces, tiene muy agraído la idea de que el que fue mal es porque es un vago y el que fue bien es porque es el vago. De ahí que uno ve el cine americano y advierte que se usa con mucha ligandad y de eso es un ganador, sos un vago. En Europa pasa lo contrario. En Europa hay una desigualdad, en Europa hay una gran guerra que iguala toda la sociedad y tiene mucha el tema de la igualdad en Europa es igualdad. La gran empresa política es la igualdad porque ahora está en crisis pero no tanto porque uno ve el gobierno de Meloni y nos guste o no nos guste el estado de bienestar este en tanto. Y mi idea es que en Argentina convergen las dos los dos etos las dos versiones de los hábitos del corazón y una vez más la política no pudo limar esas empresas no pudo acercar esas posiciones no pudimos dar a luz una versión un poco más razonable sobre acerca de porque tenemos cincuenta y cinco por ciento bien hechas la introducción lo que vamos a hablar voy a contar un poco saben casi todos creo vamos a ver lo hizo Lucía estoy ya en la etapa final coordinando un libro y después voy a contar mi entrada mi entrada tiene por título Suficientismo ya me acordaba que algo dije acá pero espero que no se acuerden así no me pinta de repetidor sobre la entrada lo voy a contar por supuesto porque mi entrada y lo voy a contar también porque nos va a dar un marco para formular dos o tres interrogantes sobre problemas ligados a la justicia definitiva que incluye la pobreza por supuesto nada original en las preguntas pero con un marco un marco que es esta corrente de pensamiento que es el suficiente bien el libro sobre la pobreza le decía lo que es lo que la reflexión filosófica dijo que el estado debería ser con la pobreza y los pobres tiene 20 entradas la mayoría son pensadores en dos o tres casos como el mío son corrientes de pensamiento y trata de perseguir estas preguntas quienes son pobres por qué no son es un problema moral si acaso es un problema moral debería resolverse la respuesta adecuada o en armonía debería ser la calidad si es un problema político lo debería resolver el estado de bienestar si hay pobres que merecen una asistencia del estado no la merecen estas distinciones viejas del siglo XVI de las leyes de pobres de la tierra y si hay que pedir algo cambia al beneficiario de la asistencia de la tierra el libro está estructurado tiene una gramática está copiado de un libro muy famoso de un historiador polaco de la escuela de la historiografía francesa que se llama Bronislau I don't know la pronunciación Geremek el libro se llama La piedad y la horca historia de la miseria y de la caridad en el mundo el libro tiene una primera parte la piedad donde reina si uno tiene la comprensión la solidaridad la idealización incluso de la pobreza como invitación de Cristo experiencia de la que creo deriva y lo aprendí de alguien de acá la noción de romantización de la pobreza ¿qué condiciones posibilitan esta solidaridad y esta comprensión? bueno que la pobreza es un problema que atañe a toda la comunidad porque las causas de la pobreza son conocidas y tienen que ver con catástrofes naturales o sea que nadie está aceptado de los viejos en el medio hay una transición entre la piedad y la horca hay una transición que tiene tres autores bueno la parte de la piedad tiene el tratamiento del antiguo testamento el perteneo que dice que siempre habrá pobres que se generó son autores malos Platón Platón y Aristóteles son autores que ahora si lo que hubiese que hacer de nuevo libro no les daría mucha importancia porque en el mundo griego hay muchos celos con el término medio con el mesoteco la idea de que no haya ni muy rico ni muchos pobres Aristóteles en la edad media por supuesto hay todos los textos bíblicos que tanto el antiguo como el nuevo testamento prescriben la adhesión a los pobres San Pablo es severo si alguien no quiere trabajar que no coma San Pablo es el personaje más severo de la iglesia cristiana hay una pobreza por voluntaria discriminación de Cristo muchas instituciones por los pobres con los adultos famélicos y los montepíos que se han prestado sin interés bueno ahí no cambié el profesor le había llamado digresión pero después le puse transición en la transición hay tres autores que están antes de lo que llamamos modernidad la modernidad es un nuevo periodo en el que nosotros estamos instalados que tiene al individuo que vive de su propio trabajo ya no hay una clase ociosa que vive como los ciudadanos que tienen todos tienen que trabajar para vivir eso funda al individuo que se forja a su identidad de sus propias realizaciones el trabajo es la versión la escena más excelente de la vida humana algo que era antes desdeñado por indigno aparece 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 el Estado también y y básicamente eso es lo que interesa de la modernidad y que estos tres autores lo vien en el caso de el primer caso vive es un periodo como valenciano que dice que la calidad no alcanza para resolver el problema de la pobreza y le traslada la potestad a asistir a los pobres a los comisiones después está usted o que es muy crítico con la calidad dice que es una transacción entre bienes espirituales y plata un crítico aunque el protestantismo es muy severo con los hombres es un sueldo de la ciudad pero pide mucho y el caso de Moro es excepcional porque Moro es un católico contemporáneo a la reforma escribe una utopía donde anticipa una nueva versión de la pobreza que es la pobreza hija del capitalismo que se la escribe enteramente a la propiedad de hecho a las lecturas de Moro que instale comunista ¿sí? bueno y una tercera parte que es perdón no sé el último estoy el que te vas a preguntar qué reconocimiento bueno la piedra la piedra la piedra la piedra ah no sé lo que se viene en el caso bueno la no yo no lo voy a leer si quieren mirar por lo de ustedes la horca son los ya con estas transformaciones arraigadas que cobran más o menos forma no hay más caída hay Estado que se ocupa de la pobreza pero castiga mucho la pobreza la estigmatiza persigue a los vagabundos es un mundo de ahí que el esperado que se llama la orca la orca bueno en este periodo está el log bueno que hace poco estuvimos en alguna serie acá vieron tres personas que hablaban sobre el log sobre roberts y sobre nozik cángel que son suelmil son el mil es un caso curioso que actúa la pobreza a problemas demográficos que baja el salario bueno socialismo y el maximo hacen de contrapeso a este tratamiento tan severo que el capitalismo le ofrece a la pobreza marxal lo relaciona con los derechos del ciudadano la lucha contra la pobreza a Rawls de alguna manera la pobreza le escapa Rawls tiene un término que es bueno filosofía está pensada para sociedades bien ordenadas una sociedad con la nivel de pobreza que en Argentina está lejos está fuera de las circunstancias de la justicia como dice Hume si hay falta si hay mucha escasez no se puede hablar de justicia dice ahí de la abundancia no hace falta hablar de justicia nosotros estamos casi casi no sé cómo decir el tema de la pobreza a nivel que estamos nosotros Rawls no nos sirve Rawls es un que está hablando de un campo muy aceptado su gran preocupación es un libertario contrario a cualquier institución lo distributiva pero lo contó este chico Fraioli que vino en su momento acá a la escuela lo cuenta en el texto y tiene un texto que es una recopilación de artículo que se llama meditaciones sobre la vida uno que quiero contarnos a favor el título donde dice el liberalismo sabe que tiene una histomología atomista el individuo es el personal central del liberalismo y dice que la pobreza él ve que en Estados Unidos él escribe su obra Contestando el Arroz en el año 74 una cierta de lintopía y ve que la pobreza empieza a crecer y algo le pasa con esa pobreza que crece en Estados Unidos y escriba el texto diciendo la pobreza es un problema de nosotros o sea que funde miles de yoves en unos otros y dice que el Estado se divide muy establecido y el caso de Nancy Fraser que hasta después que diga el problema de la pobreza al reconocimiento y sobre todo a los problemas de la gente esto es un poco libro que está en la editorial y en la revisión que tenemos que saber un trabajo larguísimo un trabajazo un trabajazo es una energía enorme hacer un volumen colectivo por varias razones de lo que ¿cuántos autores están? hay 20 entradas en español 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 aunque venezolano bueno mi entrada es el suficientismo el suficientismo es una corriente ahora voy a decir de que se trata pero es una corriente extremadamente disruptiva en el ámbito de los debates sobre la justicia distributiva que tienen a la igualdad como protagonista del siglo cualquiera sea la versión de igualitarismo que uno tome el personaje central de la filosofía política en el siglo desde el año desde la posguerra es la igualdad en economía a partir de finales de los 70 empieza a haber una explosión de economistas de la desigualdad es pensable si es que no lo hay seguramente alguno de ustedes lo sabe que haya cobrado economía de la desigualdad y que el día de mañana uno sea licenciado en economía de la desigualdad hay un montón de autores muy conocidos por entrar en este tema como es como es Milanovi Mugetti Zen o Atkinson por nombrar los que van a ser que tienen una enorme preocupación por una desigualdad que crece un cine que crece a la aparición de los sitios pobres a la aparición de la globalización del cambio tecnológico de la etiología neoliberal de contra que aparece en ese contexto aparece Frank Harry Frank el primer artículo que es la igualdad como ideal moral dice no hay nada de moral en el mundo lo único que importa realmente hablando es que todos tengan suficiencia ahora vamos a ver qué quiere decir suficiencia pero es un debate interesante yo creo que en alguna jornada algo dije al respecto pero me acuerdo contaba que Obama en un discurso de la asunción dijo que el gran desafío de su gobierno era la igualdad Macri pero con una asunción contemporánea estoy seguro dijo que su gran desafío era la pobreza uno puede hacer un montón de contrastes puede contrastar a la sociedad uruguaya con la chilena Chile baja la pobreza y crece la desigualdad Uruguay es un país con instituciones claramente pro desigualdad y creo que es una gran discusión voy a decir algo sobre esta discusión nada nada muy simpático por supuesto suficientismo que lo único que le importa es la pobreza la suficiencia de lo que sabemos repito no es suficiente es una exigencia bastante más relajada en términos de la justicia bien voy a tratar cinco cuestiones sobre el suficientismo ¿cuál es la tesis de la doctrina suficientista? no lo cambio lo dejo ahí lo voy cambiando bueno la tesis es que lo importante desde el punto de vista bueno lo importante no es que todos tengan lo mismo sino que cada uno tenga suficiente si alguien tuviese más que otro y es el que tiene menos tiene más que lo suficiente no hay ningún problema esto hace que uno podría decir porque la doctrina suficiencia tiene mucha laguna la bibliografía primaria es más tiene muchas cosas no dichas es más uno dice que una teoría de la la teoría de la la teoría distributiva es pensar la distribución de las cargas y beneficios de la cooperación social es una es una propuesta mutilada le faltan un montón de cuestiones que no tratan por ejemplo cuestiones impositivas que es la de las cargas no dicen entonces bueno yo voy a buscar de la literatura primaria hacia los textos de Frankfurt de la literatura secundaria y alguna solida interpretación en personal no voy a decir cuál corresponde a la de los casos pero bueno dicho esto el objetivo de política no sea un autor militarista sería situar la mayor cantidad una política suficientismo tendría como gran objetivo situar la mayor cantidad de personas posibles por arriba en el lugar de suficiencia la gran injusticia del mundo es la pobreza la insuficiencia y la deuda moral ese mal moral Frankfurt es muy crítico de la igualdad es decir la idea de la igualdad viene de la economía del bienestar de la idea de la utilidad marginal decreciente seguramente todos lo saben si la utilidad marginal es decreciente la utilidad se hace máxima cuando reina la perfecta igualdad ¿no? ¿se entiende? y dice es más dice que en algunas situaciones la igualdad es contraproducente ¿no? si hay una situación pensemos en en la pandemia hay pocas bajas de oxígeno y mucha gente contagiada bueno no habría que distribuir la de forma igualitaria porque si uno la distribuiese de forma igualitaria podría pasar que todas mueran entonces habría que dársela a los que están más cerca de poder sanarse y bueno rescatar a la mayor cantidad de personas que no se y acá aparece un porque la búsqueda de la igualdad puede tener un problema que todos seamos iguales pero todos estemos peores ¿sí? eso se llama la objeción de migrar para abajo que se sienta bien el espacio bastante conocido para los que se dedican a la filosofía por supuesto y después hay un texto que es hermoso que se lo recomiendo un cuento de Kurt Von Wood que se llama Harrison Bergeron que es una que hace del anhelo que hace distopía del anhelo igualitario es un cuento es una enmienda constitucional que se hace en Estados Unidos que prescribe que de ahora en más todos los individuos americanos van a ser iguales entonces se les coloca una máquina que es un poquito más simpático que quita simpatía que es un poco más inteligente que quita la inteligencia un buen turno por supuesto no la vamos al final porque es historial bueno entonces la igualdad carece de moral de relevancia moral intrínseca no importa que todos tengan suficiente ¿qué es el umbral? bueno la idea de umbral viene la idea de que uno sabe usar la palabra suficiente estudié suficiente me tené suficiente me tené suficiente la idea de límite hay un límite ahora el límite para la doctrina suficientista tiene tiene que responder a tres cuestiones primero es una altura cuando uno piensa por ejemplo en la línea de pobreza que es una declaración de suficientismo tiene que decir ¿cuánto? 900.000 1.000.000 después de que está hecho está hecho de plata de ingresos monetarios pero podría ser de capacidad de bien en par de oportunidades podría la sustancia de esa de sumbral podría estar hecho de otras cosas vamos a ver que hay propuestas de ese margen y tercero tiene que servir para orientar la punta si no sirve serviría como una reflexión filosófica pero acá estamos tratando de pensar en un problema y cómo también atañe a pensar en el problema cómo qué respuesta podemos la versión de Frankfurt es bastante curiosa porque dice tener suficiente si está conforme o que es razonable que se esté conforme con el hecho de no tener más miedo en un punto es una idea exigente es un plan alto uno podría decir uno no está conforme con poco bueno si todos estamos contentos bien ahora el problema que tiene esta idea de estar conforme con el dinero con el ingreso que se entiende es por qué alguien estaría conforme si el biche dice lo dice a su rato que el dinero no tiene utilidad más cuando él critica de dónde viene la idea de que la igualdad es buena o la maximiza de utilidad total dice que el dinero no tiene utilidad marginal de crecimiento y ahora cuando pone esta idea de conformidad y me dice por qué uno va a estar conforme si el dinero no tiene utilidad marginal de crecimiento otra es que da a la dos cuando uno piensa la justicia podría haber la misma distribución hoy mañana y hoy estar en una situación de justicia y mañana no porque cambiamos nuestra profundidad bueno la versión de Cris es una versión que abreva de una figura muy utilizada por Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales que es la del espectador imparcial el espectador imparcial es un espectador justo virtuoso y benevolente al sufrimiento el último le despierta compasión la insuficiencia se está ligada al hecho de que algo me despierte compasión la compasión es simpatía o tristeza por el sufrimiento del otro que se suspende cuando deja de haber sufrido la compasión desaparece cuando deja de haber sufrido el problema tiene bueno que no necesariamente la compasión está ligada a la pobreza no es la única expresión de la biómana que nos despierta compasión para que un rico tenga un problema y uno se compadece o sea que no orienta a la pobreza y la tercera versión hay más pero no no pasa con esto de Cristo farsado un canadiense que lo voy a hacer un ratio de plata es una línea de pobreza tiene en cuenta las privaciones graves y la idea de la canasta de bienes que puede dar respuesta a esas privaciones la que usamos nosotros en Argentina es una línea de pobreza que es ya lo dijimos recién 900.000 y la métrica es no neta es fácil es operativa para el diseño de la política pública responde al espíritu suficientista porque no compara es absoluta en la medida absoluta en Estados Unidos la forma de calcular la pobreza es distinta es si tengo menos de la mitad de la renta para el capital soy pobre o sea que el umbral de pobreza cambia conforme cambia la renta para el capital se sube sube la exigencia y se baja problemas menores por qué 1900 por qué cero hay por qué arroz por qué ponderan mucho acero nada 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 la segunda la tercera pregunta es suficientismo debería preguntar que era uno de los temas importantes de la reflexión sobre la pobreza debería preguntar por qué alguien está debajo del umbral de su decisión esta pregunta está muy ligada a la distinción de las leyes de pobre de pobre merecedores y no merecedores y está ligada a una corriente que la pasemos muy por alto que es que llegan poco a varios autores por eso no es un autor sino que es una corriente hay que entrar los otros son autores y la mía suficientismo y el igualitarismo la suerte básicamente dice que el estado debe asistir a los pobres a los que están mal por su por mala suerte pero no a los que están mal por su propia responsabilidad pero el punto es si debería o no preguntar y hay un autor que tiene algún autor belga de la Universidad Católica Nueva que dice si el umbral es bajo no debería porque alguien que está debajo del umbral el umbral bajo está privado de juicio está privado de la reflexión no tiene voluntad no tiene libertad y alguien que no tiene libertad no se le puede pedir ninguna no se le debe pedir ninguna de comunicación bueno la otra y la última cuestión es dos preguntas que hace eso que tiene que ver con prioridades en la política pública la primera si de intra debajo del umbral hay prioridades la otra va a ser si puede haber hay ya la anticipo si hay algún señal en el cual los que están por arriba del umbral pueden tener prioridad para la política pública vis a ver los que están por debajo del umbral en el primer caso bueno lo que saca la luz es que la palabra suficiencia es compleja porque uno puede decir la suficiencia es día y noche que hay un límite preciso como día y noche o que hay una ganación que se puede tener menos insuficiente o más insuficiente o sea o tener ¿no? hay una gran relación si es el primer escenario si es dicotómico uno podría decir que las prioridades de los que están en la tierra los que están más cercanos son los límites lo cual es bastante paradojal porque creo que así que priorizamos a los que están mejor entre los que están mal ¿sí? lo que ha resultado bastante curioso hay casos de esa naturaleza ya mencioné esto uno hace un rato un caso bien cristo hay que salvar vidas hay que salvar vidas y bueno hay que darse al que está más sano en la guerra pasa esto aquí cura un médico de la guerra los que están más sanos para que puedan volver a el combate pero si sacamos los casos más extremos que se juegan la vida y la muerte que no están hablando de eso hay casos donde hay que pensar y esta es una de las primeras preguntas que me interesaba compartir nosotros tenemos un caso notable de que se discute la prioridad por debajo del umbral que son dos jubilados contra las jóvenes por debajo del umbral eso es un gran dilema para la productividad política no sé cómo se resuelve pero es un gran problema si hay grabación bueno creo que reinaría el espíritu de Rosa Cristo la idea de compasión bueno la prioridad tiene que estar peor porque me despierta más compasión creo que en el tema pobreza hay granos si se ve más o que no pobre y entonces que más pobre debería tener su prioridad el último tema pregunta entonces es si hay algún escenario en el cual debamos priorizar a las quienes están por arriba del umbral frente a los que están por debajo entonces si hay un caso es un problema porque la suficiencia es un golpe es una vida enorme para el suficientismo cuya preocupación central y cruyente es la insuficiencia ahora y acá de alguna manera esta misma pregunta es una crítica a la doctrina suficientista y a la prioridad absoluta que le considera la insuficiencia porque si la prioridad es absoluta uno podría decir que todos lo que tenemos por encima deberíamos darlo ya ahora mismo para resolver el problema moral más moral hasta que no se resuelva el problema hasta que todos estén por encima de la línea de la suficiencia nadie puede tener más que lo suficiente una exigencia bastante focal entonces si hay un problema con la prioridad uno tiene que empezar a hablar de arbitraje de ver bueno cuánto beneficio cuando la política unida cuánto y a cuántos beneficios de los que están arriba frente a cuántos beneficios de las que están por debajo y ponderarlas con los beneficios hacer algún tipo de arbitraje hay un ejemplo muy simpático no sé pero que está la literatura bastante distributiva que es una niña que se mete en un canal de televisión se mete entre los cables se queda apretada con algún mueble y para sacarla hay que cortar la transmisión y se está dando la final de la Argentina a Francia en el tiempo superior o sea que estaríamos el beneficio de muchos por encima del umbral contra a alguien que está sufriendo estaría por debajo del umbral hay casos en nuestra política uno podría plantear por ejemplo el viaje de millones de argentinos que diariamente toman el tren en condiciones casi inhumanas y gente que está apenas por encima del umbral y lo podría decir ¿por qué no tiene prioridad en la jurídica pública? ¿por qué no podríamos relegar algún objetivo suficientista en favor de mejorar las condiciones mediante millones de razones? otro caso podía ser el del avancé de Marquinos no me llamo de Ruso avancé de agraciamiento universitario uno podría decir bueno a los que están por encima del umbral habría que ponerles un avancé y uno podría decir bueno no a los que están apenas por encima que en muchos casos son las universidades de todo urbano es una forma de consolidar su situación de ponerlos para siempre por encima del umbral y tal es la posibilidad de que se consolide la situación por encima del umbral de suficiencia bueno y termino con dos cuestiones un poco agrias que tienen que ver con nuestro país amargas es ¿qué deberíamos hacer? Argentina tiene desde luego una gran tradición de instituciones igualitaristas que son las educaciones la salud universales la turista pero funcional ¿qué deberíamos hacer? bueno antes de que yo lo responda ya la gente hizo algo el mercado hizo algo la mitad de la población se retiró del Estado o sea que ya ya no son instituciones pro no son instituciones pro igualdad una y la otra pregunta es creo que usando la metáfora futbolística creo que en términos de debate entre la justicia distributiva nos dimos a la vez que nosotros tenemos que pensarnos en términos suficientistas y que y saber y ser conscientes que la idea de sociedad de iguales la igualdad no es un anhelo indecinible para la sociedad bueno muchas gracias por la atención y muchas gracias gracias